Dímelo compañero, esta es la que va, entonces que quieres compadre, si quieres te hago el corte tu sabes de torlabos, si no te lo bajo como es pelado o cardeleo, tú dime que quieres, cuéntame Yo no sé hermano, tú nada más cortame el cabello, por eso si es un corte normal, como varón, no me vaya a hacer ese corte raro de ñaños que están cantando como esas mujeres que cantan rock and roll Si, 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 porque yo nada que ve con eso hermano, nada que ve con eso Por eso que yo pregunto mi hermano, porque eso tra la la y la hermano se están multiplicando brother, ey, en lo que va del año he visto que pocotón, como, como dos, eso va tanto Pero, oh no Chibana, que te hago hoy, te hago excepciones, highlights, permanentes, dime que Ay no sé mani, me gustó así con un estilito así como el Cristiano Ronaldo, con Marco José pasiquito Exacto Y le pones un picantito así como el Ryan Reynolds Así mismo, mana, así Lo voy a dar todo en tu pelo, oíste, para que peluquese Tienes que triunfar, bella Dale Wuuu 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 Y me solté el cabello Yo me vestí de rojo Y me reposenta Con esta tinta llena de fe Y con mi nación Porca